Me gustó más que antes ahora Antes me había gustado más o menos Ahora me parece que está bueno Yo voy a leer algo Que en realidad me lo impusieron De una manera muy amable De este tipo de violencia Pero para leer eso tengo que leer otra cosa antes Porque Digo, tampoco le voy a contar el argumento de la novela Porque es una tontería El argumento es un viaje increíble No pasa nada en particular O en todo caso, sí pasan cosas Pero no son tan extraordinarias para contarlas Si no, no lo hubiera escrito Pero, digo, para llegar a ese capítulo Que Leo me pidió que leyera Tengo que leer uno antes para contextualizar Pero son capítulos cortísimos Así que no creo que eso les resulte tan asqueroso Me tengo que sacar los anteojos Porque no traje los de leer Y tengo solamente los de ver Bueno, ustedes imaginen esto Están viajando en un furgón En el furgón Hay algunas personas Bueno, cada una con su particularidad Pero hay cinco que por alguna razón Se nuclearon Y están como pegando onda entre ellos Y conversan y todo ¿Qué llevas ahí? Le preguntan a la negra Cali le pregunta Ella sonríe y dice Que menos pregunta a Dios y perdona ¿Perdona? Le dice Ariel Claro que sí, dice ella Casi levantando la voz Yo tengo mucha fe, dice Yo también, le dice Ariel Tengo fe en la única certeza de la vida ¿Cuál es? Dice Marina Que la carne se llena de gusanos A mí Dios me habla, dice negra Me dice que tengo que hacer Hasta las cosas más chiquitas Ayer tenía que ir a cobrar a la casa A una clienta Yo vendo cosméticos Y también ropa interior Tenía que ir Y Dios me dijo No vayas Quédate en tu casa Y por eso me quedé A la tarde tenía que ir Y después de que Dios me habló Decidí meterme en la cama Me hizo unos mates y comí pan Media baguette y mates Dios me hizo quedar Y yo le hice caso En la cama tomó mucho mate yo Después me dormí Y a la noche vino mi hija Y me dijo Mamá no sabés lo que pasó ¿Qué pasó? Le dije No sabés mamá lo que pasó Pero ¿Qué pasó? Le dije Ya me estaba poniendo nerviosa Y mi hija dijo Entraron lo de Susana ¿Quién entró? Le dije Entraron a robar ¿Cuándo? Hoy a la tarde Me dijo ¿A eso de las cuatro? Le dije Sí, a las cuatro Eso me dijo Susana Me dijo Hoy a las cuatro Entraron a casa a robar ¿Y le robaron mucho? La tele, el DVD y algo más ¿Cómo sabías que le robaron? A las cuatro de la tarde Ella te contó Y ahí yo sentí alivio Pase en el alma Y le dije a mi hija No me contó Susana Hija, me lo dijo Dios Dios me dijo Negra, hoy quedate No vayas a ningún lado Y por eso me quedé Dios no quería que me pasara nada feo ¿Cómo es la voz de Dios? Le pregunta Marina Finita, suave Habla pausado Es como una música Dios habla como si cantara en voz baja A veces me dice Negra, prepará tortas fritas Y tengo un caso Claro Y cuando las estoy haciendo Llegan mi hija, mi yerno, mis nietos A veces Dios dice Negra, ponete el vestido verde hoy Va a ser calor Y me lo dice a la mañana temprano Cuando hace mucho frío Me pongo el vestido Y me da mucho frío Pero dos horas después Hay un sol que raja la tierra Así es Dios Cuando decide algo Me avisa con tiempo Nunca me deja abandonada Lleva el capítulo que le gusta a Leo Que se conecta con este Perdón, merece un aplauso Gracias